¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andi Menchaca y me da mucho gusto que estés aquí en mi canal. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de mandarina, ahorita que es temporada de estas frutas tan deliciosas. Y déjenme les muestro, espérenme. Vean cómo van a quedar. Vean nada más esta deliciosura. Aquí se les puede ver como que extractos de mandarina. No sé si ven. Ahí pueden ver. Esta receta está muy fácil, está muy muy rica. Yo sé que se van a enamorar. ¿Y qué les parece si vamos a ver los ingredientes? Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras galletas de mandarina son 280 gramos de mantequilla pura a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar glas, 450 gramos de harina de trigo, 2 pizcas de sal, la ralladura de 2 mandarinas, al igual que el jugo de una mandarina. También vamos a ocupar un cortador de galletas. Lo primero que vamos a hacer es nuestra mantequilla. Ya que está así acremadita, así como destrozada nuestra mantequilla, vamos a agregar nuestra azúcar. Revolvemos muy bien. Agregamos las 2 pizcas de sal. Y ahora del jugo de mandarina vamos a agregar 5 cucharitas de estas. Pueden agregar más si quieren que sepa más, no hay problema, pero ahorita vamos a agregar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto huele delicioso amigos, se los juro. Ahora vamos a agregar la harina poco a poco en dos partes, para que no nos cueste tanto trabajo integrarla. Y luego agregamos la otra parte. Y justo en este momento vamos a agregar la ralladura de mandarina. Voy a echar poquito jugo. Vamos a meter nuestras manos limpias para hacer una mezcla. Ahora vamos a llevar nuestra mezcla al refrigerador por aproximadamente 10 minutos y después comenzamos a hacer nuestras galletas con el cortador de su preferencia. Ya tengo aquí una charola con papel estrella o papel encerado. Tengo mi cortador y tengo tantita harina para que no se peguen mis galletas. Aquí vamos a hacer las galletas. Y yo les recomiendo mucho que para que sus galletas salgan parejitas, tengan dos palitos de esos que venden en las papelerías, palito de madera, para que todas nos salgan a un mismo tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra mezcla. Bueno, nuestra masita le agregamos aquí tantita para que se pegue. Tantita, no tanta. Muy poca. Agarramos nuestro rodillo. Y comenzamos a hacer esto. Ahora agarramos nuestro cortador. Y solita la galleta se despega. Y la vamos a ir poniendo aquí. Estas galletas como no tienen polvo para hornear, no son como que se inflen tanto. Van a quedar tal cual. Solo van a inflar un poquitín. Y déjenlas poquitos nada más, un poquitito separadas. No es necesario que dejen mucho espacio. Un tip para que no se les peguen en su cortador es meter su cortador en harina. Y después comenzar. Y ya se viene en directo, ya vieron. Pues así quedaron nuestras galletas. Ahora vamos a meterlas a 180 grados centígrados al horno. En total me salieron 42 galletas. Déjenles enseño. Hice dos charolas. Ya salieron nuestras galletas de mandarina. Huelen súper riquísimo. Vean nada más. Tienen que estar doraditas. Recuerden que todo va a variar depende de su horno. Por ejemplo, estas se ven más tostaditas. Que estas. Aproximadamente yo las dejé 20 minutos. Pero todo va a depender de su horno. Y cuando las empiecen a ver así. Como ligeramente doradas. Ya las sacan, va. Ahora vamos a decorarlas por último. Aquí tengo el jugo de una mandarina. Y lo que voy a hacer es agregar dos cucharadas de azúcar glass. Y vamos a revolver. Y para que le dé un sabor más asidito. Vamos a agregar unas gotitas de limón. Unas diez gotitas. Bien, esta es la textura que debe de tener la azúcar. Ahora. Vamos a agarrar una galleta. Y la vamos a sumergir así. Pueden hacerlo así con cada una de las galletas. O si se les hace más fácil. Pueden agregar con una cucharita. Así en cada galleta. Ya ustedes buscarán la forma que más les acomode. Pero todas tienen que quedar con esto. Con la salsita. Y la vamos a dejar secar aproximadamente una hora. Y luego ya podremos comérmelas. Y luego ya podremos comérselas. Crocantes. Agarramos un topper o algo. Donde las vayan a querer guardar. Y las empiezan a meter. O las pueden meter en una cajita. O algo. O incluso las pueden meter también. En un recipiente de vidrio. Nada más que yo no tengo. Y voy a comprar apenas uno. Y ahí guardan sus galletitas. Vean. Y ya que están así. Ya lo cierran. Ya se llegó el momento de probar estas deliciosas galletas. Déjenme les enseño. Se tuvieron que secar tantito. Para que. La azúcar. Quedara como. Déjenme les enseño. Vean. Vean. Se tienen que dejar secar aproximadamente una hora. Para que quede así. Lo que le ponemos arriba. Bueno. Dejen les digo. Estas galletas están. Pues buenas. Obviamente. Pero. Si ustedes quieren que sepan a mandarina. Así muchísimo. Tienen que ponerle una esencia extra. Porque con el puro. Juguito. Les va a hacer un poquito falta. Entonces. Si ustedes son así como de. Quieren que el sabor de mandarina. Sea súper potente. Agréguenle alguna esencia. O. Así. Sí. Alguna esencia de mandarina. ¿Ok? A lo que ya hicimos. Agreguen unas tres gotitas. Pero. Ahora sí. Vamos a probar esta deliciosura. Estoy muy suavecita. Amigos. Esto fue todo por el video. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si les gustó. Denle like. Si tienen alguna pregunta. Déjenla en un comentario. Y yo se la resolveré. Nos vemos en un próximo video. Bye.